Hola, en este video te enseñaré a optimizar Windows 10 U11 para tener un mejor rendimiento en juegos de la forma más rápida posible. Bien, lo primero que harás es activar el modo juego haciendo esto. Luego activarás la aceleración por hardware de la GPU de esta forma. Luego le darás clic en examinar para agregar el juego que harás optimizar buscando ese ejecutable donde lo tengas instalado. Luego irás a ajustar la apariencia y rendimiento de Windows y le darás clic en ajustar para tener mejor rendimiento y das clic en aplicar y luego aceptar. Luego irás al panel de control de Nvidia y activarás el modo rendimiento haciendo lo siguiente. Y listo, con estos simples pasos tu Windows 10 U11 estará listo para ofrecer tu mejor rendimiento en juegos. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a mi canal para que no te pierdas de mis próximos videos. Hasta la próxima.